Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy, híjole, pues les traigo algo muy raro que les está ocurriendo a bastantes personas en internet, sobre todo, bueno, no sobre todo, en todo les ha pasado esto en sus celulares. Entonces, si tú eres una persona que tiene un celular, yo creo que te interesa esto, porque es algo que ha estado apareciendo en celulares, que tú no recibiste, que tú no enviaste, que tú no descargaste y por alguna extraña razón esto está apareciendo, siempre con la misma fecha, siempre con los mismos títulos y tú te quedas así como ¿por qué? ¿yo de dónde me hackearon mi celular? Pero no, esto misteriosamente está apareciendo en muchos lados. Así que, pues después de ver este video, pues yo te recomiendo que vayas a checar tu celular, vayas a checar tus archivos para ver si tú no eres una de estas personas que les ha aparecido esto en su celular. ¿Qué es lo que voy a hacer yo enseguida después de grabar este video? Entonces, pues yo les recomiendo que hoy, en domingo, pues se traigan su botana, o sea, como denle en su cama, en su sillón, o en el baño, o en el piso, donde sea que ustedes estén, que estén fresquitos, o si hace frío, pues que se cobijen. Ojalá que hiciera frío. Y pues vamos a comenzar con este video. Antes de empezar, les dejo mis redes sociales. De este lado te voy a estar poniendo TikTok. De hecho, realicé como un experimento sobre todo la teoría de lo del árbol y sabe qué. Entonces, si me quieres ir por allá para ver, pues aquí te lo dejo de este lado. Acá en mi Instagram, bueno, más bien aquí te dejo mi Instagram. Cualquier cosa que haya extra, de cualquier caso, siempre se las pongo por Instagram. Entonces, yo les recomiendo que me sigan por allá. Y además de que todos los domingos publico fotos, entonces seguramente, si ustedes van ahorita, ya hay una nueva foto. Y aquí en la parte de abajo, les dejo mi Facebook. Todos los días tienen memes de terror, ¿ok? Entonces, bueno, ahí están todos mis medios. Si me quieren contactar o contar algo, o algún caso, mándenmelo por mail que está enlistado en la cajita de descripción. Junto con los links de todas mis redes, por si por alguna razón no me encuentras solo buscándome. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata este caso. Ok, así que básicamente, miren, me llegaron muchos mensajes, sobre todo a Twitter. De que algo raro estaba ocurriendo junto con algunos ejemplos. Y es aquí cuando yo digo, ok, esta no es la primera vez que yo escucho sobre esta fecha en específico. Y no es la primera vez que yo escucho que algo parecido pasa. Pero nunca como a muchas personas, por la cual muchos me mandaron mensajes y se hizo como esto un poco más grande. Bueno, entonces, básicamente, ¿qué pasó? Les voy a leer el mensaje que me llegó de Bro, que dice, Marijo, por favor, haz caso a esto. Tengo pruebas. Necesito que lo veas, es muy interesante. Y a muchas personas les ha pasado, les digo, ya me ha llegado un mensaje sobre esto. Veo tus videos y en uno, una foto tenía una fecha muy vieja. Pero a mí me salió una fecha de un video desconocido, que según yo, nunca grabé y nunca me lo mandaron. La fecha decía 31 de diciembre de 1969. Ok, o sea, les aseguro que muchos de nosotros no estábamos vivos ni planeados en esa época. Porque las personas que nacieron en el 69, pues ahorita están cumpliendo 51 años, más o menos 50, 51 años. Entonces, pues, no, 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 ni siquiera había celulares, ¿ok? Entonces, ¿por qué en los celulares aparece un archivo del 31 de diciembre de 1969? Aquí está la captura. Y si se fijan, pues tiene videos de que no, pues el 20 de abril de 2019, 16 de octubre del 2019, archivos normales. Y hay, pues, videos que ella grabó, que de WhatsApp, no sé qué. Y de repente, este que dice receive, o sea, lo recibió, como si sí alguien se lo hubiera mandado. El nombre bla bla bla, punto mp4, o sea, es un video. Y efectivamente tiene fecha del 31 de diciembre de 1969. Ahora, ¿qué tiene de especial esta fecha? ¿Qué tiene como, pues sí, de qué características iguales podría tener esta fecha para que a todos nos aparezca exactamente esta fecha? O sea, bueno, entonces, pues yo me fui a buscar a internet y me puse a ver primero a ver qué pasó, o sea, qué hubo en 1969 que hubiera sido un, un, como, cambio, ¿no? Ok, aquí hay varios. El primero, pues, en 1969 nació el internet. Entonces, bueno, es algo muy importante, que a lo mejor por eso empezó, pero bueno, se me hace curioso, ¿no? En 1969 fue el origen del internet, fue la misión de Apolo 11, es decir, que fue cuando fueron a la luna, los virus desaparecieron. Acá dice otra. Fue cuando hubo una investigación que se llama Proyecto Blue, Proyecto Blue Book, que básicamente es el hallazgo de los ovnis. Y curiosamente, no sé si ustedes han visto que últimamente, a raíz de la cuarentena y demás, han estado habiendo muchos avistamientos de ovnis, y de hecho, como que la NASA, no me acuerdo si fue la NASA, pero dijo, ah, sí, sí existían los ovnis, no sabían, y todos así como, ah, ok. Fue cuando se lanzó este proyecto, que dice aquí que no se presentaron pruebas de vida o tecnología extraterrestre, y por eso Estados Unidos decidió como que acabar con esta investigación, pero bueno, fue como que un proyecto fuerte y ya básicamente eso son como que las cosas interesantes que pasaron en 1969, pero nada en específico del 31 de diciembre, es decir, un año, un día antes de que fuera ya 1970. Y bueno, entonces me sigo buscando y aquí dice un video que me encontré en YouTube, que dice, ¿qué pasó la fatídica noche del 31 de diciembre de 1969? Entonces esto me llamó la atención porque dije, ok, pues casualmente es la fecha que todos los celulares están apareciendo, y casualmente dice que pasó la fatídica noche, o sea, como si algo muy grande hubiera ocurrido. Si ustedes ponen en internet, en YouTube sobre todo, 31, vamos a buscarlo aquí, 31 de diciembre de 1969, aparecen un montón de videos, chequen esto, o sea, de diferentes, diferentes años, por ejemplo, aquí hay uno de un año, de siete años, de tres años, de hace un año, y todos están como diferentes, todos tienen contenido diferente, algunos sí, un poco creepys, y todos dicen así como que este video se subió de un teléfono Android, este video se subió de un teléfono Android. Es que está raro, vean, aquí por ejemplo, este video se subió hace siete años, tiene solamente 32 visitas, y dice, este video se subió con un teléfono Android, vamos a verlo. Me causa curiosidad que sale un árbol, ok, es como que simplemente una persona cortando un árbol, o cortando hojas, y me llama la atención porque justo acabo de hacer un TikTok hablando de la secta del árbol. Yo como que quiero pensar que estos videos, o los subieron las personas que de repente les apareció este video que decía 31 de diciembre de 1969, y por eso tal cual le pusieron así, porque vean, aquí dice, el que se subió hace siete años dice que se subió a las 22 horas, que es a las 10 de la noche me parece. Acá dice, 31 de diciembre dura solo 23 minutos, lo subieron hace tres años, y dice exactamente a las 9 pm, y es como que un perrito teniendo perritos, una perrita teniendo perritos. Otro que se subió hace ocho años, también dice, este video se subió de un teléfono Android, dice 31 de diciembre a las 6 pm, dura tres segundos literal. No, no, es que no tiene ningún sentido que estos videos estén en internet con esta fecha, y todos con la misma descripción, pero con bastantes años de diferencia. Porque bueno, si se subió hace dos años, pues tú le pondrías así de que, no, pues 30 de diciembre del 2018, ¿no? Pero no lo subes hace dos, ocho años, con la misma fecha de 31 de diciembre de 1969. ¿Qué, qué, qué tiene esta relación? ¿Por qué hay? ¿Qué, qué es esto? O sea, ahora sí que me gusta grabar este tipo de videos al mismo tiempo como que reacciono a ciertas cosas, y mientras más le estoy buscando como que más me llama la atención la clase de videos que hay, la diferencia de años, y que todos tienen la misma descripción, son diferentes usuarios, de que ya no han subido otros videos, solo subieron ese, aventaron esos videos ahí y ya. No sé si sea de repente un bug como, como hay muchos, de que pones un punto y te lleva el shitposting. Esto no parece shitposting, realmente parece un video que alguien grabó y lo subió, pero les digo, hace cinco años, hace seis años, con el mismo título, con la misma descripción, con la misma hora. Diferentes usuarios que ni alcanza uno con otro, no sé, pero no creo que esto sea una coincidencia. Bueno, fuera de cámaras, googleé un poquito más y descubrí algo que quisiste. Si alguna vez has tenido un celular o una computadora que misteriosamente cambia la fecha y el día del 31 de diciembre de 1969, quizás pensaste que es una fecha aleatoria, pero no es así. Unix es un sistema operativo de computadoras que de una u otra forma se utiliza en la mayoría de los servidores, estaciones de trabajo y dispositivos móviles. Se puso en marcha en noviembre de 1971 y después de algunos problemas, la fecha de época se estableció al comienzo de la década del 1 de enero de 1970. Ok, esto sí lo entiendo y hasta cierto punto pues sí tiene razón, lo que les digo, empezó el internet, empezó todo esto y puede ser que esa sea su fecha como de inicio para las computadoras y demás. Eso sí lo entiendo y yo creo que la mayoría de ustedes también, pero lo que no entiendo es por qué aparecen videos que definitivamente no fueron grabados en 1969 y se suben a internet con diferentes horas y las mismas, o sea, diferentes años, diferentes temáticas de videos no tienen relación uno con otro, más sin embargo lo que sí tienen en común es el 31 de diciembre. ¿Qué? Creo que esto me va a volver loca, no me va a dejar dormir y voy a seguir investigando para ver qué es lo que está ocurriendo. Pero bueno, si ustedes saben más sobre esto, si a ustedes les ha ocurrido algo parecido a esto, por favor díganmelo en los comentarios. Fíjense en sus celulares si no tienen un archivo de esos guardados y si lo tienen, por favor envíenmelo a mi mail para ver qué relación tiene con lo demás que está subido a YouTube, pero definitivamente me va a dejar loca. Y bueno, fantasmitas, eso ha sido todo el video del día de hoy. Este, creo que acabé más loca de lo que empecé este video, pero es que sí está bastante misterioso. ¿Qué misterio del internet hay hoy en día? Y bueno, les recuerdo que chequen diferentes videos porque subí casos de TikTok, subí lo de Jonathan Galindo, subí un caso de Instagram y demás. Así que bueno, los espero en los videos pasados. Recuerden que subo cuatro por semana, este es el cuarto, entonces chequen los otros tres restantes que subí esta semana. Síganme en mis redes porque definitivamente si encuentro algo más, pues se los voy a poner por allá. Y pues bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Y pues nos vemos en el siguiente video. Los saludos van hasta el final. Y pues ya me voy. Bye. Hola, fantasmitas, de nuevo yo. Los saludos de hoy son para Lise Chun, para Rebeca Herrera, también para Ángeles Munibe, para... Esperen que esto se trago. Giselle Tratlagoxolal, creo que sí lo dije bien, para Brandon Hernández y para los seis comentarios que pusieron el emoji secreto por Instagram. Muchas gracias, los quiero, nos vemos al siguiente. Bye.